Muy mal, perdón técnico, tengo un ciudad de San Loma, ¿Quién me lo compra? ¿Cómo son? ¡Tres mil pesados! ¡Tres mil pesados! ¡Oh, Dios! ¡Auténtica vida de pan! ¡Ya está la fantasma ya la tenemos! ¡Vale, y ahora hacemos! ¡Un, dos, tres! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, qué será! ¡Te hemos puesto las canas así! ¡La gafas tan salobadas! ¡Dialgo, diablo! ¡Hacéle un rulo, algo! ¡Hacéle un rulo, díste, Rogelio! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Hacéle! ¡Feliz Navidad! ¡Vale! ¡Vale!